y bueno nada mi gente como ya ven ya tengo mi sonrisa hecha mi diseño estoy bien contento ustedes saben esta es la número uno CJ Smiley tienen que venir aquí este es el igual miren que es blanquito y que es fina este es el lugar caballero tu sabes que lo digo yo el rey del reparto muchas gracias a CJ Smiley por hacerme este lindo trabajo estoy super 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 entusiasmado caballero tu sabes el rey del reparto los invito a que pasen por aquí para que se rían como yo pregunta por la víbora mi banda está siempre abajo en Guajanda y pregunta por el pacto mi banda